Es el campus Río Ebro de la Universidad de Zaragoza. Aquí se estudian Ingenierías y Arquitectura. El Aragón Tecnológico del Futuro va a necesitar a muchos de sus estudiantes. Las multinacionales Amazon y Microsoft han apostado por la comunidad al instalar sus centros de datos y abren un nicho laboral inédito para los amantes de los números. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ese Aragón Tecnológico va a necesitar 6.800 profesionales. El reto de la universidad es atraer estudiantes a estas disciplinas carreras duras pero prometedoras que se reparten en las tres provincias. En el campus Río Ebro se imparten 10 ingenierías y allí aterriza hoy Aragón Noticias. Noemí, buenas tardes. Sí, buenas tardes Javier. Con esa previsión de alta demanda nos hemos venido hasta aquí para tomar el pulso a estudiantes, a profesores y a entrevistar en unos minutos al rector de la Universidad de Zaragoza. Hablamos de análisis de datos, de robótica y también de biomedicina. Y estudiar aquí es una apuesta casi segura. A muchos de los estudiantes de la escuela los están contratando incluso antes de finalizar sus estudios. Son estudiantes de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza, más conocida como la EINA. Lo que están haciendo aquí es testar en el estanque un método no invasivo para conocer el caudal del Ebro apoyándose en radares e imágenes. Este campus combina clases y experimentos en los 12 grados que se imparten. En total, la Universidad de Zaragoza ofrece más de 900 plazas en diferentes ingenierías en Zaragoza, en Almunia y en Teruel, pero no se llenan, Noemí. Y aún así, Javier Aragón es la comunidad en la que tiene un mayor porcentaje de estudiantes que eligen la ingeniería para seguir formándose solo por detrás de Cantabria y de País Vasco. Como decimos, hasta aquí llegan cada curso miles de estudiantes de esta rama, de la rama de ingeniería. Ahora están prácticamente muchos de vacaciones, pero todavía nos hemos encontrado con estudiantes y profesores que están pendientes de algún examen. Alberto Mora, ¿qué te han contado? Sí, nos hemos encontrado con muchos más estudiantes que profesores, porque hay que recordar que estamos en periodo de exámenes extraordinarios de recuperación, así que la mayoría de los alumnos que hemos encontrado se concentraban entre las bibliotecas, las salas de estudio y también alguno en la cafetería. Hay que decir que muchas de esas alumnas que nos hemos encontrado eran precisamente eso, mujeres. Ahora mismo son en torno al 29% de las matriculadas en alguno de los 12 grados que se imparten aquí en el EINA, pero hace solo 14 años, que son los primeros datos que se tienen, suponía la mitad, un 14%, y no llegaban a 170 alumnas las que estaban estudiando algunas de las carreras que se estudiaban aquí. En cuanto a las matriculaciones, también han crecido, se han multiplicado por cuatro en los últimos 14 años. Ahora mismo imparten esos 12 grados en los que hay inscritos en torno a 4.500 alumnos en este campus Río Ebro. Hemos hablado con ellos, vuelvo a ello, efectivamente, y que nos han contado que están aquí muy a gusto, que las instalaciones son idóneas para el estudio, para la experimentación, y que el hecho de que haya muchos departamentos científicos, técnicos, cerca, es algo que favorece el aprendizaje y la colaboración entre distintos, precisamente esos departamentos. Que nos han dicho también que se sienten un poquito apartados de la vida universitaria, que reconocen que, bueno, nos pasa mucho, es que cuando pensamos en vida universitaria, enseguida se nos va la cabeza al campus de la Plaza San Francisco, y no pensamos tanto en este campus Río Ebro, aunque me han dicho que, bueno, que la vida universitaria que se da aquí, sí que es verdad que está un poquito más orientada al estudio. Las ingenierías no son fáciles. Trabajo de telecomunicaciones, de radio, de mecánica, de todo tipo de tecnologías. Yo lo veo en un sitio muy agradable, tanto para trabajar en la parcela más profesional como para estudiar. Que sobre todo vengo aquí a estudiar porque me pueden explicar mis compañeros cosas. Muchísima gente de la Biblia estudiando, muy centrada, así que dan ganas para venir aquí a estudiar. Gracias, Noemí. Sí, Javier, profesionales que reclaman gigantes tecnológicos como Amazon y Microsoft, que además han elegido Aragón para ubicar, instalar sus centros de datos. El objetivo es hacer de nuestra comunidad una comunidad líder en este sector en toda Europa y para eso el papel de la universidad es clave. El sector tecnológico es el presente y también el futuro de Aragón. Va a necesitar 6.800 profesionales y la Universidad de Zaragoza ya está en ello. Se han aumentado los grados y también las plazas en matemáticas e informática, enseñanzas claves en la revolución digital que viene. Muchos de los estudiantes de la escuela los están contratando incluso antes de finalizar sus estudios. Uno de los retos es reducir la tasa de abandono en unas carreras consideradas a priori difíciles. En telecomunicaciones, por ejemplo, solo se gradúa la mitad. El catedrático y decano del colegio apuesta por dos vías, incentivar a los jóvenes y captar el talento de fuera. Mayores de 50 años que están ahora en un proceso de prejubilación que les podría interesar regresar a Aragón. La EINA ofrece más de un millar de plazas a las que hay que sumar 300 en la Escuela Politécnica de la Almunia. Es un muy buen momento, dicen, que no hay que desaprovechar. No solo que vengan nuevas empresas, sino que las que ya hay y las que tenemos, cada vez van a adoptar más esas tecnologías con ese efecto llamada de esas empresas. Así que es un momento excepcional, posiblemente de los mejores momentos que hemos vivido en la historia para ello. Biomedicina, análisis de datos, construcción, robótica, las salidas profesionales son amplias y animan a los jóvenes a estudiar tecnología. Lo fundamental, amar las matemáticas y no tirar la toalla. Pues para hablar del presente y el futuro de este campus de la Universidad de Zaragoza, tenemos aquí con nosotros a su rector para hablarnos de todos esos planes de futuro y también del presente que vive la institución. José Antonio Mayoral, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Como decíamos, Amazon Web Services, también Microsoft, han elegido esta ubicación, Aragón, esta comunidad, para instalar sus centros de datos y eso va a conllevar una gran demanda de empleo. ¿Cómo piensa la universidad satisfacer esta demanda de perfiles, sobre todo tecnológicos? Pues de dos maneras. En primer lugar, hemos incrementado plazas en las titulaciones que son cuello de botella, en matemáticas y en ingeniería informática. Estás tanto en Zaragoza como en Teruel. Y estamos reformando nuestra formación a lo largo de la vida, la formación permanente, que es una manera de recualificar a gente que está preparada para este perfil, pero que todavía le faltaría, digamos, adentrarse más. También estamos hablando con las dos compañías, con Amazon y con Microsoft, para ver qué formación a lo largo de la vida es la que ya requieren para incorporar, para mejorar a gente que está en el sector, pero que requiere otras habilidades. Entonces, estas conversaciones, bueno, el lunes empieza la primera conversación con los responsables de formación de Amazon, para ver exactamente qué tipo de orientación quieren. O sea, que estamos trabajando porque sabemos que es esencial para la comunidad. Tenemos territorio, tenemos agua, tenemos energía, pero si no tenemos talento no nos serviría de nada. ¿Y qué tipos de perfiles se van a reclamar en concreto para trabajar en estas empresas? Pues muy variados. Desde luego hará falta perfiles de alto nivel, hará falta perfiles STEM, ingenieros, científicos de alto nivel y también hará falta, desde luego, mucha gente de formación profesional, pero me consta que el gobierno de Aragón también es consciente de que este tipo de necesidades van a tener. Son importantes las infraestructuras en todos los campus, en todas las universidades. Además está en pleno proceso de remodelación, siempre esta institución está inmersa en cambios. ¿Cuáles son los cambios más próximos que se avecinan? Pues los cambios más próximos es, por una parte, la Facultad de Medicina. Esto ya saben que funciona. Y en el ámbito más de investigación, el nuevo Instituto de Agroalimentario, la nueva sede, no el instituto que ya está, pero tenemos también el proyecto para construir una ampliación aquí al lado, en la sede donde tenemos nuestros laboratorios de emprendimiento, una ampliación de nuestras infraestructuras para institutos de investigación. Y esperemos que en el gobierno de Aragón, también, dentro de este parque tecnológico, haya algún centro de investigación donde nosotros podamos participar, porque la idea, según dijo la consejera, es que haya un centro de investigación que sea muy flexible, donde estén empresas, investigadores, universidad, emprendedores. Y, bueno, pues nos gustaría ayudar a diseñar un poquito este centro, porque, bueno, nuestro centro de emprendimiento funciona muy bien, tenemos mucho éxito, nuestras spin-offs tienen mucho éxito, el 75% vive más de 10 años, que es un resultado buenísimo, y entonces queremos colaborar en eso. Entonces, tengo pendiente una cita con la vicepresidenta, con la consejera, para diseñar un poco esa estructura de I más D y de emprendimiento que apoye a las empresas que vengan, bueno, aquí al lado. Está usted ya en la recta final de este mandato, ¿cómo valora a nivel personal esta etapa como rector de la universidad? Bueno, a nivel personal, no voy a decir si ha sido buena o mala, lo tienen que juzgar desde fuera. A nivel personal, muy enriquecedora. Ser rector es un trabajo completo, no hay una dedicación a tiempo parcial, ser rector es un trabajo completo, pero si quieres a tu institución y piensas que tu institución es importante y en la nueva sociedad es muy importante, bueno, pues que tu institución tenga logros que no tienen por qué estudios personales, puede ser de otras personas, que hay nuevas titulaciones, que haya agresados que triunfen, que haya investigadores que triunfen, y que la institución siga creciendo, y sobre todo que la sociedad cada vez perciba más que la universidad pública es una herramienta esencial para el desarrollo y para que, bueno, cada vez vivamos un poquito mejor. En ese aspecto creo que sí que hemos logrado una mayor percepción social, bueno, ustedes los miembros de los medios de comunicación lo dirán, pero la percepción social de la universidad yo creo que en este momento es bastante satisfactoria. Pues con eso nos quedamos, aquí terminamos la entrevista. José Antonio Mayoral, rector de la Universidad de Zaragoza, muchas gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por ponernos una vez más en el foco. Pues ahora conectado con el centro de Zaragoza, con el centro de la ciudad por tranvía, y con un aspecto cada vez más cuidado, este campus tiene mucho potencial, Alberto, más allá de las aulas. Solo hay que verlo ahora mismo, ¿no? A mi espalda el edificio Betancourt, uno de los tres que forman este complejo, y ya lo ven muchísima zona verde. Lo que se quiso hacer cuando el campus Río Ebro se instaló aquí en 1986 fue integrar de alguna manera toda la naturaleza que había en esta zona de la ciudad con el propio complejo, y eso es lo que se ha conseguido. Hemos hablado del edificio Betancourt, pero también hay otros dos, el Torres Quevedo y el Ada Bayron. Además, en el Betancourt está otro de los tesoros de este campus Río Ebro, la biblioteca Hipatia, que alberga muchos volúmenes, mucho conocimiento, al que no solo acuden los alumnos, también parte del personal docente e investigador que desarrolla aquí su actividad. Por este césped va a pasar, y por estos edificios también, muchos de los perfiles altamente cualificados que, como estáis diciendo desde el principio del programa, van a empezar a necesitarse aquí en Aragón con la llegada de muchas empresas tecnológicas. Hablamos de analistas de datos, expertos en ciberseguridad, ingenieros informáticos, pero ojo, también expertos en eficiencia energética o peritos arquitectónicos. Todos esos perfiles salen de aquí y seguro que tienen un buen futuro asegurado. Gracias Alberto, pues hacer de este campus un lugar más amable, más acogedor en definitiva para los miles de estudiantes que llegan aquí cada día es uno de los grandes desafíos en los que ya se está trabajando. Ahora apenas quedan alumnos, como decimos, pero a partir de septiembre estos pasillos volverán a llenarse del talento que seguramente algún día van a necesitar las empresas punteras en tecnología de toda Europa. Desde aquí nos despedimos, pero seguimos con más actualidad este viernes. Buenas tardes. Gracias Noemí.